Más que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien me enamorado único más cerca de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me abrazó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerpo Sí, ya lo veía venir Sé que me ha portado muy mal y me encantó Ya no me llames lo nuestro, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que los dos causan terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Pero cuando hago las fotos y los discos de moderador Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me abrazó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, 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 y no me acordé de ti Te juro no quería ser tú, pero al final te puse el cuerpo Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir